Hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos Isla que renace del esfuerzo de sus hijos Hay una antilla grande de azul y verde olivo Hay un barrio que canta en el caimán del Caribe Mano arriba mi gente bonita Sube Se precisan flores frescas pa' continuar el camino Un canto de amor brotando desde los ríos Se precisan de tus manos pa' chapear el egoísmo Los años de quien más sabe, las ideas de nuevo frío El ojo siempre alerta, el oído resentido El beso tierno en la frente, el buenos días vecino Las esquinas donde siempre puedes respirar El ojo siempre alerta, el ojo siempre alerta, el ojo siempre alerta El ojo siempre alerta, el ojo siempre alerta